Tabo y mujeres levantan a contendientes, enfrentamiento de Pantera y Palafox simplemente fue cardíaco, mujeres azules están en peligro de eliminación, Pantera regañará a sus compañeros muy merecidamente. Todo esto y más, hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger, bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Pero con el día de mañana comenzaremos viendo que Pantera regañará a sus compañeros, tendrán una plática prácticamente de cómo les hace falta agarra en el circuito, deberían enfocarse específicamente en los hombres azules, que al parecer no están aportando demasiados puntos. Pero bueno, mañana tendremos competencia que será en el circuito del fin del mundo, un circuito bastante llamativo y nocturno. Mientras que en las escenas podemos ver que Valderas estará de regreso haciendo puntos, de momento seguirían descanso Eric, Annie, Javier y Yomari, el cual será batalla por ventaja dominical, ya saben, 3 estrellas y de ahí eligen cuál será su ventaja dominical. Puede ser desde que el rival comience con un menos un punto hasta que les den una ventaja de tiempo. Ahora que el tiro final del día de mañana será lanzamiento de red y lanzamiento a la canasta. Mientras que es importante saber que rojos tienen que salir a ganar esta competencia y mujeres azules tienen que salir a defenderla. Son los que están en peligro de eliminación, hombres rojos y mujeres azules. Ya que sabemos que el pasado domingo, Brenda salió siendo una mujer roja. Entonces es el turno de mujeres azules y de hombres rojos. Y yo haría énfasis en mujeres azules, ya que la información filtrada habla sobre la salida de una mujer este próximo domingo, de una mujer azul. Mientras que también queda pendiente el premio de la llamada telefónica, premio que supuestamente se estarían llevando los contenientes. Pero bueno, en caso de conocer al ganador del día de mañana, como siempre te lo puedes decir en la comunidad, solamente que esté confirmado, no me gusta decirte ya los rumores, porque los rumores se están fallando demasiado. Ahora, en el capítulo anterior, pudimos ver que tuvimos un nuevo juego por la fortaleza, duelo que se llevó a cabo en el circuito de fuerza, donde para sorpresa de todos, pues Eric se sumó a los lesionados. Una lista de lesionados bastante impresionante, pero Eric siendo el primer ex participante que se ha lesionado. Un pequeño golpe que no es tan serio, solamente necesita descanso. Mientras que Nathie regresó ya de su lesión. Quedó todavía en descanso Ani, Javier, Eric, Valderas y Yomari, de los azules. Donde al inicio, por cierto, Nathie luego llegó a sorprender, porque rompió ese marcador en ceros que creo que era importante para regresar un poquito motivada. Mientras que ya en competencia pudimos ver que rojos lograron ir arriba del marcador siempre. Al inicio vimos 3 rojos y 0 azules. Después, 6 puntos rojos y 3 azules. Después, 8 rojos y 5 puntos azules. Tenían un cierre de puntos impresionante con el enfrentamiento de Pantera contra Palafox. Pantera sino el lanzamiento desde atrás de la zona de puntería, bastante impresionante. Un lanzamiento que la verdad ni yo me esperaba, o sea, tuve que ver la repetición, porque de plano no había entendido. Yo creí que había sido Palafox la que había ganado, pero no, Pantera lo lanzó desde atrás bastante bien. Me encanta ver los enfrentamientos de Pantera contra Palapala Palafox, pero Veltre dándole la victoria a rojos frente a César. Ahora, uno de los factores el día de hoy, a mi parecer, fue el armado de rompecabezas, el cual se le complica demasiado a los azules, no sé si lo ha notado. Cuando es rompecabezas o armado de cubos, simplemente le hacen la vida imposible a los contendientes. Ahora, si analizamos el rendimiento de rojos, pudimos ver que fue bastante equilibrado. 6 puntos de hombres y 4 de mujeres, siendo Mac y Veltre los más poderosos del día de hoy. Y como les digo, Mac siempre apareciendo como el de los que aporta más y más al equipo, y por eso digo en otros videitos, que merece un premio, deberían darle una medalla, dinero o algo así. Mientras que de las azules, pudimos ver que mujeres dieron 5 puntos y hombres 2 puntos, pero más bien diremos que mujeres dieron 5 y Tabo 2 puntos. Y es que al parecer la falta de puntos de hombres azules, es impresionante, no les veo muchas ganas, no les veo mucha garra, hace mucha falta que ya aporte Kelvin, que ya aporte César, que aporte Keuchkeriano. Dependen mucho de los puntos de mujeres, mientras que Gaba es la que se dio más puntos el día de hoy. Ya desde hace días, vemos que Gaba no ha logrado levantar en rendimiento, pareciendo que la próxima eliminación del domingo, sí servirá de alguna forma como depuración para contendientes. Por cierto, Pantera ahora sí va imparable, y yo podría deducir que así va a estar toda la temporada lo que es Pantera y lo que es Mac. Y me refiero a que serán líderes de equipo, siempre van a estar en la punta en la tabla de rendimiento, obviamente de azules y obviamente de rojos. Donde por cierto, como les decía, esta semana, supuestamente íbamos a ver el premio de la llamada telefónica, al parecer queda pendiente. No sé si se dé mañana en complemento con el juego de la ventaja, o quizás se dé el viernes o hasta el domingo, pero esa información menciona que los azules se la estarían llevando. Pero bueno, es la información que tenemos hasta el momento. Eso es todo, espero te haya gustado este videito y dime todo en los comentarios quién esperas que gane mañana y crees que los contendientes rompan esta mala racha. Estaré leyendo todas tus opiniones. Asimismo no olvides suscribirte, activar esa campanita, la campanita es importante porque esa campana te ayuda a que te lleguen las notificaciones de información, que te lleguen los spoilers que damos en comunidad cuando son oficiales y obviamente a participar en las encuestas. Es súper importante que la actives. Así como regalarnos quizá un súper like, obvio si el videito te gustó. Pero bueno, ahora sí, ya me despido, cuídate mucho, ten una noche increíble y te mando un abrazo. Muchas gracias por tu apoyo y acuérdense, yo soy Roger. Cuídate mucho, bye bye. Chau.